El cielo tiene ventana por donde son los desiertas dejamos la puerta abierta con la risa mañanera y un ritmo de chacarera le pone la cuarga hace esa pantalla siempre prendida como una estrella el embrujo de la piel como una de sus virtudes será la noche azul de un patio de chacarera